En el valle de los huesos secos Un milagro grande sucedió Oscuridad allí había Era muerte y desolación En el valle de los huesos secos Un milagro grande sucedió Oscuridad allí había Era muerte y desolación Profetiza sobre huesos secos Tu palabra yo declararé Y pondré mi espíritu en vosotros Y viviré Viví fíjame y renuévame Ven y lléname Señor Fortaléceme y dale vida A mi frágil corazón Viví fíjame y renuévame Ven y lléname Señor Fortaléceme y dale vida A mi frágil corazón En el valle de los huesos secos Un milagro grande sucedió Oscuridad allí había La muerte y desolación Profetiza sobre huesos secos Tu palabra yo declararé Y pondré mi espíritu en vosotros Y pondré mi espíritu en vosotros Debilidad de perfeccionar Huesos con huesos se uniré Y caña allí renaceré Y caña allí renaceré Y vida sobre mi vidrio Con tu poder yo viviré Y en tu espíritu andaré Sopro de vida yo tendré Huesos con huesos se uniré Huesos con huesos se uniré Y caña allí renaceré Y vida sobre mi vendrá Con tu poder yo viviré Y en tu espíritu andaré Sopro de vida yo tendré Vivificame y renuévame Ven y lléname Señor Fortaleceme y dale vida A mi frágil corazón Vivificame y renuévame Ven y lléname Señor Fortaleceme y dale vida A mi frágil corazón En tu poder yo viviré Y en tu espíritu andaré Sopro de vida yo tendré En tu poder yo viviré En tu poder yo viviré Y en tu espíritu andaré Sopro de vida yo tendré Me diste vida Me diste vida Medes de vida Medes de vida Medes de vida CC por Antarctica Films Argentina